¡Viva Perú! Nada menos que al 14 del mundo Pasaste a ser historia Pasaste a ser un jugador Que ya estás en la cuarta vuelta Y de regalo lo tenés a Novak Yoko A jugar, a disfrutar Y a descansar Juan P, extraordinario, te admiro Hablábamos, Batata Evidentemente la preparación física Que debe tener Este jugador Tres partidos seguidos a cinco Dos viniendo de atrás Que te desgasta también la parte mental Recuerdo el sub